Y en Cusco, obras de la avenida Velasco Astete evidencian cierto retraso por lo que vecinos de este sector manifestaron su malestar. Ante la cercanía de la temporada de lluvias en nuestra ciudad, los trabajos que se vienen ejecutando en la avenida Velasco Astete, al parecer no podrían ser concluidos, pues tal como se observa en las imágenes, dichos trabajos por el momento vienen siendo realizados de forma lenta, motivo por el cual los vecinos y lugareños señalan que la incapacidad y la poca voluntad por acelerar los trabajos están perjudicando el avance de dicha obra, exigiendo a su vez la conclusión inmediata de tan importante arteria. Está muy atrasada este paso, pues la del aguacero ahorita viene y va a ser un problema acá grave. Bueno señor, nosotros estamos esperando la culminación de la pista, pero esa es la única que le diría. La ruta de acá, estamos en bajo nivel, entonces prácticamente cuando llueve todita va a filtrar la casa y se van a caer las casas, entonces no sé qué están esperando que se caigan casas, no sé a dónde vamos a ir o cómo nos vamos a quejar o de qué manera van a acelerar estos trabajos, deben acelerar, tienen que ponerse mano al pecho porque a las personas que nos están perjudicando por algún motivo se cae la casa, qué va a hacer de nosotros, a dónde vamos a recurrir, con quién nos va a responder de nuestras casas.